Doctora, fíjese usted, todos estamos frustrados, y el tema, como dijo el doctor, y el doctor más que todos nosotros, porque usted y yo le digo, y ahora sí ya necesito hablar del tema, ¿no? Claro, claro. Y esas frustraciones nos pueden llevar al fracaso. Claro, por supuesto, es un tema vigente el tema de las frustraciones. Ahí la dejo para que nos pueda ayudar a nosotros y a todos los que le ven. Bueno, vamos a pasar la primera gráfica y ver de qué se trata la frustración. Ajá, vamos a seguir conversando mientras no aparezca la primera gráfica. La frustración tiene dos definiciones. La primera es que es una conducta completamente primaria y completamente instintiva. Y la segunda es que es un estado anímico desagradable que se produce cuando algo no nos sale bien, cuando no obtenemos algo. Ahora, es un estado anímico y es un estado instintivo, porque ya el hombre de la prehistoria lo había, lo sentía. Vale decir, Sigmund Freud también descubre que todo el organismo se compromete en esta respuesta de frustración, que es muy distinta a la frustración del hombre prehistórico a la que tenemos ahora, que es muy compleja la respuesta, ¿verdad? Y acá lo vemos, este estado anímico desagradable frente a un deseo no satisfecho. ¿Y esa foto, esa mujer, parece que se ha dado un golpe o qué? Está toda destruida. Está destruida. La próxima gráfica, vemos cuál es la escalera de la frustración. ¿Por qué es una escalera ascendente? En principio hay un deseo, yo quiero tener dinero, pero está la motivación detrás de ese deseo, quiero que mi familia esté mejor, quiero independizarme. Y esto nos lleva, porque es un motor la motivación, al desarrollo de la voluntad. Con todas estas tres variables entro en acción, pero resulta que en esa subida todo contento me encuentro con un obstáculo. Y ese obstáculo, sin duda, me produce frustración. La frustración me lleva justamente a la sensación de fracaso y a la desmotivación. Y me lleva a pensamientos negativos de mí mismo. Por eso empiezo a decir, no sirvo, al final no rindo para nada. Bueno, en la tercera gráfica, vemos las emociones de la frustración. ¿Cuáles son? Son dos invariablemente, la tristeza y la rabia. Claro, dependiendo del individuo, conducen a una frustración sana o a otra patológica. Estas dos emociones básicas forman parte de las seis emociones básicas más importantes del hombre. Si bien ahora se descubrieron más de 117 emociones en curso. La próxima gráfica, ¿cómo es la frustración sana? Ocurre en personas neurotípicas. ¿Qué es neurotípico? Es la persona que no tiene trastorno mental ni enfermedad mental. Ahora, no nos pongamos contentos, porque no es que existen los que tienen trastornos y los otros que somos sanitos. No. Todos tenemos un grado de frustración. A todos nos pasó algo. De hecho, Freud decía, somos neuróticos por estructura, pero tuvimos un primer trauma que nos separaron de mamá, ya en el parto. Entonces, en las personas, digamos, sin trastornos, no, la anterior, por favor. En las personas sin trastornos... Él está medio frustrado también, que decir que yo creo que debe... Con la máquina, sí. Entonces, en las personas neurotípicas, la rabia es pasajera y la tristeza es pasajera. Es algo transitorio, es algo que, bueno, que también se agudiza con un estilo de crianza con baja tolerancia a la frustración. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, me dieron todo. Y entonces, como me dieron todo de chico, yo ahora me frustro con mucha más facilidad. Típico de la sociedad occidental. Ahora bien, pasamos a la gráfica. Ahora sí, la frustración patológica. Y aquí la vemos, que ocurren personas neuroatípicas. ¿Qué son neuroatípicas? Las personas que tienen y padecen un trastorno mental o una enfermedad mental. Esto de neuroatípico y atípico lo utilizamos para no decir normal y anormal, que en psicología la palabra normal no existe, porque ninguno de nosotros somos normales, nadie es normal. Tiene siempre un grado de divergencia. ¿Quiere decir que todos somos anormales o no? No, porque ¿qué pasa? Cuando a veces en televisión un psicólogo dice, yo en su momento lo he dicho, este individuo no es normal. Está hablando que no lleva, que no tiene los estándares de la norma médica requerida. Ya, de la mayoría de ellos. Pero no, no está hablando de que está loco. Yo pensaba, Luis, que cuando me lo han dicho anteriormente, que no soy normal, que no era verdad, pero ahora la doctora lo ha confirmado. Estás dentro, si te dicen que sos normal, que estás dentro de la norma médica o de la norma social. Pero bueno, en psicología es una mala palabra, entonces decimos personas neurotípicas y neuroatípicas. Entonces, en las personas con trastornos mentales, la rabia se puede agudizar. La rabia se agudiza en el caso que haya un trastorno explosivo intermitente. Estos individuos que son very nice, son personas así tranquilas y de golpe rompen algo, estallan en ira. Y también en los niños que tienen trastorno negativista desafiante. Ojo con esto, que es un porcentaje menor, pero son estos chicos que siempre se oponen a todo, que gritan, que rompen cosas. Porque si no, también se lleva al trastorno de conducta en adolescentes y adultos, que viene a ser la parte delincuencial. Es decir, que todas estas personas, la rabia se puede agudizar mucho. En la tristeza, que es la otra emoción de la frustración, en las personas con el trastorno depresivo mayor, puede significar algo muy agudo. Es decir, se puede llegar a, por supuesto, profundizar. Desde ya que tiene que haber un estilo de crianza favorecedora para la intolerancia a la frustración. Eso desde ya, por supuesto. Porque entonces ahora vamos a la próxima gráfica, que es la gráfica del contexto cultural. El contexto cultural está agudizando los trastornos mentales y está agudizando también la frustración en la gente. ¿Por qué? Estamos viviendo la época de la postmodernidad, que es la época del desencanto. La expresión máxima del comienzo de esta época fue con la caída del muro de Berlín en 1989, el fin de la Guerra Fría. Ahí empezó una época en la que los valores anteriores de la modernidad desencantaron. Entonces ya se tiraron abajo los ideales, los valores, las utopías, los relatos fundamentales de esa modernidad. Y entonces esta es la época del desencanto. Buscamos un encanto nuevo, pero lo buscamos por los caminos inadecuados. Por eso nos frustramos mucho. Lo que propone esta época es la pérdida de vínculos estables, humanos. Tenemos amigos por corto tiempo, nos casamos y nos divorciamos rápido. Ausencia de utopías. Las utopías son los ideales. La digregación de los valores. El culto a la individualidad. Los otros ya no me interesan. Soy yo y yo y es el reino justamente de uno mismo. La incapacidad espera porque queremos todo ya. Darwinismo social. ¿Qué es esto? Bueno, es que es la supervivencia del más apto, ¿verdad? Del más apto para la competencia social, para la competencia laboral, para la competencia cruel étnica. Ya sea en varios niveles. Por ejemplo, puede ser en el nivel laboral, desde ya. Ahí es donde se ve. Inmediatez y consumismo. Es un capitalismo con superficialidad. Y la crianza sin límites claros, sin esfuerzo y con el sí fácil de los hijos. Este es el gran problema que tenemos. Porque estamos criando sobre la época, que ya es una época muy hueca, muy caleidoscópica, una época superficial. Estamos dejando hacer a los hijos lo que se les da la gana. Que tenemos miedo a los hijos. Entonces, allí pasamos a la próxima gráfica. Y lamentablemente tenemos que decir que la frustración está siempre conectada con la violencia. Es una dupla, no lo podemos lamentablemente evitar. Y esta frustración y violencia en esta época reemplaza al diálogo. No solo en el nivel individual, sino también en el nivel social. De acá, la gran importancia de frustrar a nuestros hijos. Si hay algunos lugares donde las personas se frustran más por el sistema de vida que llevamos, que en otros países. Aunque son dos cosas diferentes, ¿no? Y quizás también metas diferentes. Pero sin lugar a dudas, es algo que nosotros convivimos con ellas constantemente. Claro, pero podemos ayudar desde la familia, como yo decía, a criar hijos. Ahí está la doctora, miren ahí. Es la próxima. Esta es la que habíamos dicho, la unión de frustración y violencia, como reemplazo del diálogo. Y acá venimos, hay dos tipos de frustración. Una evolutiva al nacimiento. Ya el bebé que recibe todo automáticamente el alimento en el vientre, tiene que llorar y gritar para conseguirlo. Entonces, esa es la primera sensación de frustración elemental que el ser humano tiene. Tiene que esperar a mamá, que le prepare la mamadera o que le dé el pecho. Y un segundo, en la vida de un bebé recién nacido, es una eternidad. Entonces, cuando nacemos, estamos a proceso primario. Esto que quiere decir, todo lo que quiero, lo obtengo. Quiero comer, tiene que ser ya. Quiero que me cambie, tiene que ser ya. Pero después existe una frustración necesaria. Está operada por la crianza y la educación que le damos los padres. Los padres somos los encargados de ingresar a nuestros hijos en el proceso secundario. ¿Cuál es en psicología el proceso secundario? Es justamente el proceso del pensamiento, de la demora. De saber que si quiero algo muy lindo, un auto, una ropa, un zapato, tengo que trabajar para... Y no voy a agarrar, a robarlo o a pedirlo prestado rápidamente. Es esta cultura del esfuerzo que dentro de la posmodernidad estamos perdiendo. Y entonces tenemos una cultura a proceso primario. Todo lo que vemos, lo queremos y ya está. No hay pensamiento. La próxima es, ¿cómo podemos ayudar a los padres? Porque los padres son los que deben informarse y deben formarse. Hay unas técnicas de aprendizaje justamente para ellos, porque nosotros como padres somos los primeros que tenemos que fijarnos en no desarrollar una tolerancia a la frustración muy baja. Y saltar por cualquier cosa en la casa, porque le estamos entonces indicando eso a nuestros hijos. Existe la terapia racional emotiva para padres del gran psicólogo Albert Ellis, que además era médico. Albert Ellis era un investigador que falleció en 2007. Y que inventa o desarrolla esta terapia, que es un brazo de la terapia cognitiva-conductual. Que le da herramientas a los padres. Que les ayuda a reconocer las emociones. Porque nosotros vivimos y no sabemos qué emociones tenemos. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué emoción tienes tú o yo? Estamos pensando en lo que estamos haciendo y no podemos reconocer nuestras emociones. Cuando estallamos en ira, lo que nos importa es, bueno, arremeter en contra de los demás. Pero no pensamos justamente cuál es la emoción. Entonces nos enseña a detenernos en esa emoción. De la ira o de lo que fuera, o de la tristeza. Y de esta manera le enseñamos a los hijos. Hay una técnica de tapping también que se usa para los pensamientos negativos. Y que es, en ciertos puntos, hacer tapping con los dedos. Cada vez que nos agarra un ataque de ira. Y vamos bajando, vamos bajando. Por supuesto, las personas que desarrollan esta técnica son las que más saben al respecto. Usted me está observando, porque usted a veces toca la mano y me está observando con el lápiz. Es porque yo estoy tratando de enviar una señal, pero no captan la señal. No lo captan, bueno. Y entonces solo estaba llevando paso a paso. Están frustrados. A llegar a niveles de frustración, porque no hay atención. Yo creo que una de las cosas que... maravilloso. No, falta la última. La última. La última. La última es lo que decía... Bueno, no sé si la... Ya no hay más, dice. Bueno, la última es una imagen de la madre Teresa que dice, Si quieres cambiar al mundo, ve a tu casa y ama a tus hijos. Pero yo le agrego, ámalos con un amor responsable. No con un amor a secas. Porque en nombre del amor a secas se cometen a diario barbaridades en el mundo. Entonces, un amor responsable es un amor informado. Es un amor formado. Yo tengo que saber, no venimos con un manual, pero tenemos que estudiar. Tenemos que saber de qué se trata ser padres. A ningún médico se le ocurre ejercer medicina sin haber pasado por la universidad. Entonces, nosotros vamos a la parentalidad, así como así, alegremente. Y después tenemos graves problemas. Y los estamos viendo en esta sociedad donde los padres somos todos adolescentes. No. En general. Pero para ella eso, y yo creo que eso es lo más puro que se pueda... Yo pienso de todas maneras que tenemos que tener una carrera. Por eso yo creí la plataforma... No, yo no estoy discutiendo que no se tenga, pero lo que quiero explicar, porque hay muchos canallas en el mundo que tienen una educación y un intelecto inmenso, pero son víboras. Pero es porque no... Que hacen daño al mundo. Lo que pasa es que no tienen la educación parental. Es una carrera aparte. Habría que... Tú sabes que yo desarrollé una universidad de la familia. Yo lo sé, yo lo sé. Hay que estudiar. Hay que estudiar algunos años. Cosa muy difícil todavía. Esto es cosa de vanguardia. La gente no lo entiende así. ¿Cómo voy a ir a la universidad para ser padre? Programas completos en torno a la familia. Lo que pasa es que pasamos al extremo opuesto. En el siglo XIX, anterior al siglo XIX, el niño era maltratado. Era tratado prácticamente como un sirviente en muchas poblaciones. Entonces, el siglo XIX, a mediados de ese siglo, marcó lo que se llamó el siglo del niño. Porque entonces empezó a ver al niño como alguien que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que educar. Pero ese sentimiento de culpa, digamos, civilizatorio, nos llevó a dejar que el niño haga lo que se le da la gana. Y entonces eso se empezó a advertir a principios del siglo XX. Y hubo, a mediados del siglo XX, grandes escritores que hablaron sobre, psicólogos y psicoanalistas, sobre este miedo a los hijos. Jaime Barilko fue uno de ellos. Y el miedo a los hijos es justamente dejar que el nene haga lo que se le da la gana. No sea cosa que se ofenda, que se vaya de la casa. Tiene que tener su intimidad, tiene que hacer todo. Vamos a tratarlo como si fuese un adulto en miniatura. Este es un error tan grande, tan grande. Pero nos sentimos cómodos en ese error. Porque eso nos permite a los padres alejarnos del hogar. Total, tenemos en casa un chico que es maduro, que sabe lo que hace. Él está en su cuarto encerrado todo el día, pero yo sé que él está maduro y tiene sus cosas. Y todos los niños hacen lo mismo. Entonces nos saca a nosotros ese peso de ejercer una parentalidad, que es la palabra que tú decías, una parentalidad responsable. Es decir, hacernos cargo de ese niño es un poco, hasta diría, molesto. Pero eso nos pasa a los padres también. Porque esta es una sociedad de consumo en la cual estamos en una competencia por el estatus económico, social, a ver si lo logramos. Quiero ser como las estrellas de Hollywood. Y de pronto los chicos captan todo eso. Totalmente. Y entonces somos los primeros que estamos alimentando a nuestros hijos la frustración. La frustración y el fracaso es el éxito en desarrollo. Porque todos nos frustramos. Levantarse y caerse forma parte de la condición humana. Entonces vamos a decirle de una vez por todas claramente a los chicos, vas a tener que forzarte por esto. Doctora, sé si es adecuado. El agradecimiento, sí, me alegro que lo hayas traído a la mesa. Porque el agradecimiento es uno de los pasos de la humildad. Para ser humildes, uno tiene que reconocer que tiene falencias y que va a fracasar en la vida. Tú sabes que fracasar viene de fracasar y partir por el medio. Es decir, es como un plato que lo partimos por el medio. Esta sensación, y en Argentina y en otros países también se dice esta palabra o esta frase, este problema me partió por el medio. Es decir, esta es la sensación de fracaso. Pero entender que eso tiene que ser pasajero. Pero ¿qué pasa? En la sociedad en la que vivimos, aún la persona que no tiene trastornos, realmente puede desarrollar trastornos cognitivos, trastorno de memoria, de atención, exceso de ansiedad. Por eso vivimos una sociedad muy ansiógena, con una depresión muy grande, que en todos los procesos de psicológicos y trastornos está de base la ansiedad. Es decir, que por ahí, y por eso el tema de hoy, porque hay mucha frustración social. Porque esto explica también esta carrera por la competencia, la gran violencia y frustración de clases deprimidas, por ejemplo, económicamente. No solamente nos explica nuestra conducta de querer tener más como las estrellas de cine. Vale decir que esto es importante y es un punto nodal, sustancial en la educación de los hijos. Enseñarles que se deben frustrar. Tienen que tener una frustración necesaria. Cuando quieren algo le decimos, no, eso no se puede. Vas a tener que hacer esto y lo otro, y darles tareas en la casa, y que realmente empiecen la responsabilidad. En tus manos está el cambio, pero tienes que trabajar para eso, nadie va a venir a darte. Tienes que tú salir a buscarlo. De base, Luis, es muy interesante lo que dices, pero la base para poder hacer esto, esta country mierda, la cantante, evidentemente ha tenido algo, algo le han dado, por la pirámide de Maslow de las necesidades humanas básicas. Le atendieron necesidades de seguridad, en la pobreza, en el abuso de esa mujer, pero le dio seguridad a la hija psicológica. Le dio esa protección, mamá va a estar siempre acá, no importa. A tal punto que se fue cuando murió en un accidente. Es decir, que hay una serie de cosas para llegar a la autorrealización. ¿Qué es lo que dice Luis? Que es el último escalón de la pirámide de Maslow, la autorrealización. Pero si yo no tengo las necesidades de abajo completas, no me puedo autorrealizar. Entonces, digamos que es interesante lo que tú dices respecto de decirle a la gente que hay que superarse. A veces la gente no se puede superar porque no tiene nada, es como un edificio que se quiere quedar, digamos, sustentado sin unas bases adecuadas. Entonces, eso es importante. Y de modo que hay muchos variables, muchos anclajes para pensar en esto de la autorrealización personal. Pero el que a mí más me gusta y en el que siempre me quedo es en el de la familia, la base, quiero decir con esto de anclaje. La base es la familia. En la familia, por ejemplo, hay casos como Charles Chapman, que comía de la basura en la calle, pero él mismo se decía que estaba muy bien. En esos casos hubo alguien, siempre hay alguien en la vida de una persona, un extraño, alguien que le dijo vos valés o vas a llegar. Siempre hay alguien. Y además está lo que se llama en psicología la formación reactiva. ¿Qué es esto? Cuando yo vivo una situación de... Por eso es importante no irse a los extremos con los hijos. Si yo vivo una situación de mucha violencia, puedo ser violento, pero si hago una formación reactiva me voy a otro extremo y soy muy pacífico. Si yo vivo una situación de pobreza extrema, puedo ser pobre toda mi vida, pero me puedo ir al otro extremo y ser muy rico. ¿Por qué? Porque eso es de ahí saque la fuerza. Ahora bien, siempre la base... Tuvo que sacar fuerza para poder sobrevivir esa vida. Yo voy a traducir esto en inglés y de verdad lo quiero compartir porque ya lo encontré. Y de verdad que esa muchacha no la para nadie en este mundo. Es muy importante. No la para nadie. Pero mira, lo que dices es muy importante, pero también es como desligarle las responsabilidades a los padres. Los padres tienen que estar ahí haciendo las cosas. Porque bueno, vamos a decir que esta es la excepción de la regla. Es un individuo dotado, no es una cosa, es un individuo dotado de ciertas características. Que además tuvo un apoyo mínimo en toda esa disfuncionalidad. Entonces, tenemos que poner el acento de los padres, en la formación de los padres, ¿para qué? Para tener hijos a futuro que puedan autorrealizarse. Es muy simple. Si miran la pirámide de Maslow, es muy simple. Las necesidades básicas, desde que le cambias adecuadamente el pañal y le das adecuadamente la mamadera, hasta todo lo demás. Hacerlos sentir respetados en el hogar. Darles un peso, ¿qué quiere decir? Hacerlos sentir respetados. No quiere decir que le dejamos hacer lo que se nos da la gana. Al contrario, hijo, porque te respeto, como una persona que está en crecimiento, es que te tengo que poner reglas. Y confiado constantemente la familia y la importancia de los padres. Por ejemplo, los chicos. Yo lo hacía en mi casa cuando eran muy pequeños mis hijos. Vas a tener un allowance, ¿verdad? Vas a tener un dinero mensual. Le podemos dar cinco dólares. Es algo simbólico. Pero hay un dólar que tú me lo vas a dar, porque es para ayudar a la casa. Vas a ayudar con la luz, con la comida. Pero es algo simbólico. El chico empieza a tener responsabilidad. Sentido del dinero por otro lado. Pero la responsabilidad es la contribución. Y a la vez no va a ser una cosa de carga. Ese individuo, me parece, se va a sentir inociado. Se va a sentir apoderado. Claro. A la misma vez. No es aplastar a la persona. Y es lo que quizás no entendemos como padres. Claro. Darles work a la persona. Es que desgraciadamente hay muy poco que tienen mamá y papá. Cada día crece más en los Estados Unidos. Sí. La madre es soltera. Y obviate, el rol de las dos personas son importantes. El del hombre y el de la mujer. Pero por supuesto. Y cuando tú rompes una parte de esa unión, hay problemas. Bueno, lo que pasa es que hubo movimientos de liberación femenino. Es el libre movimiento feminista. Que son los que nos han puesto en este atolladero que hoy tenemos. En donde las mujeres quieren hacer... Hay muy buenas madres y padres que se han quedado viudas, divorciadas. Y no tienen otra que ejercerlo. Pero estoy hablando de por elección. Voy a tener un hijo con una inseminación artificial. Voy a ser madre y voy a ser padre. Porque esta es la gran pregunta. ¿Es biológico, hace a la condición humana del desarrollo, que tengan un papá y una mamá? ¿Es biológico que un hijo se desarrolle con un papá y una mamá? Sí, en efecto. Hace a eso. Hace al desarrollo del individuo. Una sola persona lo puede hacer bien. Pero digamos, no es lo aconsejable para el niño. Porque es un acto de absoluta humildad y de absoluta... Es algo maravilloso tener un hijo. Pero es un acto de desprendimiento. No es un acto egoísta. Y vamos hacia la parentalidad, la maternidad, la paternidad, con egoísmo. Quiero tener un hijo porque lo quiero tener. Porque hay que mostrarlo. Por eso mi hijo es el mejor. Ah, viste, yo fui madre a tal edad. O tenemos hijos por cualquier causa. Menos por la correcta. Que es pensar en el chico. Es un acto de altruismo. El acto más altruista que existe es tener hijos. Es decir, pero sin embargo nosotros lo hemos transformado en un acto de egoísmo. Por otro lado, me gustó mucho lo que dijo el doctor Octavio Fernández cuando mencionó el no. Porque el no, que le tenemos tanto miedo en el diálogo, vamos a decir no al nene. A ver si la psicología moderna está justamente enseñando a los padres que no hay que decirles no. El no es un ordenador de salud. Y entonces cuando nacen, de la misma manera cuando nacen, empiezan a gatear. Y quieren tocar las cosas inadecuadas. Uno le dice no. Constantemente. No a los enchufes. No, no te sudas aquí. Ahora, automáticamente cuando el niño ya controla su cuerpo, dejamos de decirle que no. Ese no tiene que continuar a las otras cosas de la vida. No, esto no lo puedes hacer hoy. Porque eso no es lo correcto. El no es justamente un antídoto, una vacuna en contra de la frustración. Del bajo nivel de tolerancia a la frustración. Y hacemos hijos más felices. Pero eso está promoviendo. Claro, o es la robancia. Es la desmesura, ¿no? La desmesura que como hablamos en el programa anterior, los griegos ya decían, ¿no? Nada con exceso. La desmesura. Dos máximas de las puertas del templo de Edelfos, en la ciudad de Edelfos, que decían, nada con exceso y conocete a ti mismo. Ninguna de las dos la hemos aprendido. Ni nos conocemos a nosotros mismos. Ni nos conocemos. Y estamos siempre en extremos. Es decir, el equilibrio para los griegos y para nosotros, y somos nosotros los que copiamos la civilización griega. Pero copiamos muchas cosas, pero eso no. El término medio para todos. O la reautamos a la conveniencia. O a los que nos conviene. Y la maternidad es otro de los fenómenos que se han mercantilizado, que se habla de una manera muy superficial. Es que no miras el concepto. Lo que pasa es que cuando uno tiene una idea y se enfrenta a una ideología, pierde. Porque las ideologías están armadas de muchos conceptos y están muy apoyadas. Es para que luchamos contra ellas. Colectivamente. Y yo estoy haciendo eso. Uno lucha contra el caso en que es terminal y lucha para tratar de separar la persona. Yo estoy haciendo eso, pero... Y por otro lado, el consenso popular no está todavía pensando. Bueno, pues entonces usted y yo y ellos van a ayudar a que cambie ese pensamiento. Por favor. Usted mañana a las 10, se lo prometo. Hoy nos queda un poquitico que nos hemos pasado, pero a las 10 le prometo que vamos a estar aquí otra vez. Gracias.